Nosotros encontramos una Argentina con muchísimos problemas, con un déficit fiscal enorme, una Argentina aislada del mundo, una Argentina prácticamente sin inversión en infraestructura, con una brecha enorme en términos de lo que la Argentina necesita de rutas, de puertos, de aeropuertos, de viviendas, de cloacas, de agua potable, de obras que puedan de alguna manera amortiguar el impacto del cambio climático. De las inundaciones y que eso no lo podemos resolver de un día para el otro. Que esas condiciones nos obligan a ser graduales en la solución de estos problemas y que en esa transición necesitamos el apoyo del resto del mundo, que lo estamos consiguiendo, Merced, a que pudimos recuperar la confianza en la Argentina y que todos los días tenemos que probar de alguna manera que esa confianza que el mundo depositó en nosotros fue una buena decisión. Y para eso tenemos que gobernar cada vez mejor y estar todos los días un poco mejor también para nuestra gente.